bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube educar desde la conciencia y hoy vamos a hablar si realmente necesitamos un permiso para poder tocar en la calle sin que nos moleste la policía ya me ha pasado varias veces gente que conozco y bueno justamente ayer conocía dos seres bellísimos que justo iban a tocar en la calle y ella hablando primero antes de ellos ir y todo hablando primero de pues les contaba un poco de las leyes que nos amparan y tal pero bueno tampoco ya sabéis que a todo el mundo no le interesan tanto las leyes ni se ven estudiando este tipo de cosas ni nada de esto entonces bueno como no vi tampoco mucho interés no tampoco explique mucho más allá pero justo se van a tocar vuelven y me dicen que les habían puesto una multa a la policía y claro entonces yo ahora estoy como queriendo de alguna manera con lo poco que yo sé más con lo que me va llegando por ahí pues armar un vídeo ahora mismo para poder explicar a gente que no haya oído nunca nada antes acerca de lo de ley natural derecho común nada con respecto a la soberanía ni sepa lo que significa que tú dni está en diminutio capitis máxima ni que sepa nada de lo de las corporaciones nada que alguien que esté de cero no que no haya oído nunca nada de todo esto entonces cómo podría hacer yo para hacerles entender con unas pocas palabras un pequeño vídeo con cuatro cositas fundamentales para que ellos se sepan defender y es lo que voy a tratar de hacer en este vídeo que que estoy ideando así sobre la marcha ahora mismo me ha surgido la idea gracias a saulo he tenido una conversación con él el gran saulo podéis visitar su canal de youtube también para ver las actuaciones que él ha tenido pues cuando está vendiendo artesanía en la calle por ejemplo no o tocando en la calle y viene la policía a molestar realmente lo pueden hacer vamos a ver cómo podemos defendernos de estas actuaciones que son anticonstitucionales porque los policías juraron la constitución española y el artículo 1.2 del código civil dice que las disposiciones que contradicen una de rango superior quedan inválidas por lo tanto cualquier BOE cualquier norma legislación o reglamentos de tu ayuntamiento todo esto lo invalida en pleno derecho a la constitución española lo único que claro quien no lo sabe no lo sabe defender pero tenemos muchos derechos y hay que hacerlos valer sólo hay que tener un poquito de educación al respecto y yo últimamente como sabéis estoy muy apasionada con toda esta información que me está llegando y me parece que hay que compartirlo porque además tengo muchos amigos que son músicos músicos callejeros y bueno con mucho cariño también para todos estos amigos ya saben todos quienes son y lo dedico para todos ellos los conocidos y para los no conocidos también así que que corra la voz y vamos a ver qué se puede hacer para que deje de molestarnos la policía entonces bien como desgranar todo esto desde el principio vamos a ver si todos los países son corporaciones porque es un hecho que todos los países están inscritos en el securities and exchange de washington por lo tanto ellos con ese número duns hacen comercio con nosotros realmente entonces para solicitar una multa eso es un comercio todo lo que sea un intercambio de dinero es comercio por lo tanto nos rigen las leyes del comercio y qué dicen las leyes del comercio a los que todos los que comercian están adheridos pues por ejemplo que en el artículo 2 dice que los actos de comercio sean o no comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este código se regirán por las disposiciones contenidas en él en su defecto por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza atención y a falta de ambas ambas reglas por las del derecho común y claro porque el policía te puede venir no pero es que en esta plaza no en este ayuntamiento en todo está regido por las normas municipales de aquí y aquí en esta zona según el ayuntamiento está prohibido por ejemplo te pueden decir no por un lado esto es anticonstitucional entonces el policía no puede decirte esto vale pero una manera de decirle al policía que lo está haciendo mal es haciendo un pequeño escrito lo llevas al notario para que el notario te compulse la legalidad de lo que tú estás haciendo y estás ejerciendo tu derecho como marca el artículo 9.2 de la constitución española que ahora lo vamos a ver y entonces tú si vas con este documento los policías de alguna manera no te pueden molestar ni te pueden multar porque además si ellos te quieren multar a ti eso es un acto de comercio y ellos te van a hacer a ti una propuesta de sanción y una propuesta de sanción es una propuesta de contrato si tú aceptas contrato y pagas o no aceptas contrato y les haces a lo mejor una aceptación por valor condicional y les respondes a esa multa con un escrito en base a la ley que a ti te ampara para que te dejen tranquilo y no te cobren multas no tienen derecho a que te cobren multas sin tu consentimiento porque cualquier contrato va bajo consentimiento de ambas partes lo único que no sabemos que no podemos que no que no si no queremos no consentimos no muchas veces no lo sabemos y no podemos defenderlo entonces es cuestión de atreverse muchas veces también yo también estoy intentando hacer mis pinitos simplemente pues haciéndolos y ver qué ocurre entonces bueno os invito a que cada uno vaya aprobando y ver qué surge no porque al final si seguimos pagando multas ilegales además estamos consintiendo no la esclavización del sistema no así que bueno vamos a ver ahora lo del el artículo 9.2 de la constitución española y bueno no sin antes decir lo del derecho común el derecho común es tienes derecho a hacer lo que tú quieras hacer siempre y cuando no molestes a otro si la ley moral también no no se puede robar inocencia no se puede robar vida no se puede robar propiedad sí pues si tú no estás haciendo daño a nadie no tienen por qué molestarte cuando tú lo que estás haciendo es cultura en la calle y es que el artículo 9.2 de la constitución española dice que corresponde a los poderes públicos ahí se incluyen a los policías promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas ellos tienen que remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política económica cultural la atención cultural y social o sea ellos tienen que facilitar nos eliminar cualquier obstáculo que nos impida nuestra participación en lo cultural como es la música en la calle bueno entonces vamos a la táctica cómo hacer para no ser más molestados se puede hacer un escrito en el que tú pides es como pedir al estado una reclamación si tú que perteneces al estado con tu dni estás reclamando tus derechos constitucionales entonces haces un escrito y comunicas a la empresa estado español a través de notario pues algo que es anticonstitucional y el notario te tiene que compulsar el escrito que tú haces y entonces tú pones ahí yo tal fulanito de tal con dni no sé qué voy a hacer uso de mi derecho constitucional inamovible inviolable de nombras el artículo 9.2 de la constitución española si tanto si es para tocar en la calle como para hacer comercio en la calle es exactamente lo mismo no necesitamos ningún permiso de ningún ayuntamiento para hacer comercio en la calle amparados en el código 2 de comercio que del que hemos hablado antes que cualquier acto de comercio en la calle se puede regir bajo el derecho común y si tú no estás haciendo daño a nadie te tienen que dejar tranquilo tienes derecho a comerciar libremente y ellos que quieren comerciar contigo con su propuesta de contrato como también la ley de los contratos dicen que si tú un contrato no lo consientes no existe contrato tú anulas cualquier contrato con ellos les dices que no quieres comerciar y por lo tanto no les vas a mostrar tu filiación a esa empresa que es el dni si te piden una identificación la identificación es la presente no necesitas ningún papel amparado en la ley natural no necesitas ningún papel para pisar el planeta donde vives eso de que necesitamos un dni es falso nos han metido en la cabeza pero nosotros en verdad la ley natural dice que como hijos de dios tenemos derecho a pisar allí por donde por donde andamos y tenemos derecho a comerciar a ser felices a buscar no a buscar nuestra felicidad a la búsqueda de nuestro alimento de la manera que sea siempre y cuando no causemos daño a nadie amparados en este derecho si este escrito se lleva a un notario haciendo un pequeño razonamiento pues tú dices ahí que tú estás promocionando la cultura musical en la calle o que estás haciendo comercio en la calle porque tienes derecho a hacerlo tienes derecho a sobrevivir y a ganarte la vida y se te tiene que respetar por ley porque es constitucional y en la jerarquía de las leyes ya hemos dicho que la constitución está por encima por lo tanto todas las leyes inferiores se invalidan así que bueno puedes añadir en el escrito que tienes derecho a tocar libremente en todo el territorio español por ejemplo y bueno la constitución española invalida la necesidad de un permiso en verdad sí espero que haya quedado claro con este vídeo lo que se puede hacer que tenemos derecho a tocar en la calle y bajo derecho común puede hacer lo que quieras siempre y cuando no haga daño a nadie los policías quieren que entremos en comercio con ellos entregándoles nuestro dni pero esto no es del todo correcto ya hable en otro vídeo del canal de quitar multas de que no estamos obligados a mostrar el dni si no hemos cometido delito estamos a punto de cometerlo si somos sospechosos de haber cometido algún delito por característica física no pueden decir oye dame el dni porque ellos tienen que decir el por qué porque nos han dicho que una persona como usted rubio con el pelo así whatsapp con camisa del mismo color que la que tú llevas y te tengo que identificar ahí sí que estamos obligados a identificarnos con nuestro dni o si hemos cometido un delito también pero estas supuestas infracciones de ordenanzas municipales esto es todo anticonstitucional y si y si mostramos este documento compulsado por un notario no tú llevas este escrito al notario las leyes que te amparan lo razonas el porqué y tus derechos que te lo compulse el notario cuando vea que estás en ley y si un policía te viene a molestar tú le muestras ese papel de notario le dices que estás amparado en la ley común y le cuentas todo este tema y ellos deberían de dejarte tranquilo y muchos dicen a por si no te identificaste vamos a tener que llevar a comisaría identificarte bueno eso sería bajo secuestro porque si tú no has cometido ningún delito no tienen por qué llevarte comisaría entonces ellos se pueden meter en un problema porque tú luego los puedes denunciar a ellos lo importante siempre es grabar toda la actuación con el móvil porque es vuestra única prueba de lo que ahí está sucediendo es lo más importante de todo lo que os acabo de contar grabar siempre y además de grabar otra cosa muy interesante que podemos hacer es tener un folio con varios artículos de que nos que nos amparan no tanto de la constitución española del código civil o del código penal si todo lo que vayáis aprendiendo lo tenéis ahí apuntado y a mí este me encanta que dice los contratantes pueden establecer los pactos cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes a la moral y al orden público boom el contrato que los policías intentan hacer con nosotros es contrario a la ley porque es anticonstitucional en base a esto creo que podéis hacer un buen escrito ya que os ampare llevarlo al notario que lo compulse y luego cuando venga un policía se lo mostráis y el policía debe de respetaros vosotros grabar la actuación en cuanto bien el policía grabáis y si no lo respeta él se mete en un problema podéis avisarle de que estáis grabando para defensa judicial si hiciera falta y si dice no se puede grabar si se puede grabar siempre y cuando no se publique en redes porque eres el intervenido directo se llama os apuntáis todas estas cositas y esto es lo que tenéis que decirles a los policías que tengáis mucha suerte y hasta el próximo vídeo